Bueno, ya estamos aquí, iniciamos nuestras entrevistas el día de hoy y es un gusto para mí recibir al candidato del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato Capital, Alejandro Navarro. Bueno, Alejandro, bienvenido y vas por segunda vez a buscar la Alcaldía de Guanajuato. ¿Qué tiene la Alcaldía de Guanajuato? Que hoy hay nueve contendientes, nueve, ¿son en total o son ocho? Somos siete. Siete, yo exagerándole un poco. Siete contendientes hoy por la capital del estado y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y a la orden. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. A ver, la ciudad tiene una serie de contradicciones, porque por un lado es una espléndida joya arquitectónica e histórica, pero por otro lado para conservar esto hay que cuidar su desarrollo futuro. Por otra parte la ciudad está creciendo mucho y es imposible evitar que crezca, pero habría que darle un orden. ¿Cómo están los retos? Y además viene el tema de que en materia de ingreso, como prácticamente todos los municipios de México, es una tesorería pobre, ¿no? Bueno, Guanajuato, como todos sabemos, es la capital del estado, patrimonio cultural de la humanidad desde 1987. Estamos a punto de cumplir años como ciudad patrimonio. Espero que no nos pida cuentas la UNESCO, porque entregaremos malas cuentas. Ojalá que no, porque ha estado en riesgo el título en más de una ocasión. Y bueno, Guanajuato, como todos sabemos, ha venido creciendo a la zona sur sin un tema de planeación, sin desarrollo urbano. Ahí como Dios nos ha dado entender o como los gobiernos municipales han querido a la buena de Dios. Creo que Guanajuato hoy requiere infraestructura, sobre todo en la zona sur, que nos permita tener un plan de ordenamiento, una ciudad planeada hacia el futuro para poder llevar desarrollo, agua potable, servicios municipales, alumbrado público, recolección de basura y sobre todo las vialidades. No es posible que una persona que va de la zona sur al centro de la ciudad o que se quiere desplazar a León vía la caseta de Cuota, pues se tarde 40 minutos en salir de villas de Guanajuato o de algunas de estas colonias. Una ciudad con un presupuesto austero, que ronda los 680, 700 millones de pesos, que más del 50%, casi el 60% se va en honorarios o sueldos. Entonces nos queda para el tema de obra pública o de servicios, pues muy poco. Por eso no hay inversión en pavimentación de calles, el tema del alumbrado es deficiente, la recolección de basura es deficiente. Creo que si este presupuesto se pudiera maximizar o cuidar más, nos alcanzaría para más. Y ver esquemas que nos permitan tener a Guanajuato bien alumbrado, bien limpio en el tema de la basura. Pero vemos, bueno, el Instituto de Planeación se vulneró al convertirse en una dependencia municipal. Se le quitó autonomía en un momento dado, en alguna administración anterior. La ciudad tiene un déficit de planeación y los políticos de la ciudad no se preocupan por darle una fortaleza a esto. ¿Tú qué compromiso asumes en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos una manera distinta de ver las cosas. El tema del Instituto de Planeación creo que debe ser el eje rector de todas las políticas públicas de la capital, del Estado y de todas las ciudades. Que pudiera y que sea autosustentable, que no dependa tanto, por supuesto, que no dependa tanto del alcalde. O más bien que no dependa del alcalde y que desarrollo urbano, seguridad, obra pública se basen en el tema de la planeación municipal. Habrá zonas que no serán estratégicas y que sí tendremos que llevarles algún tipo de desarrollo. Pero que todo se base en un plan, en una planeación al 2023, 2024, 2025 o a 10 años. Y yo creo que es lo que tenemos que ver ese tipo de políticas públicas. Ahí tenemos ya gente que nos está apoyando, que son expertos en la materia. Y bueno, pues a partir de la cuarta semana estaremos enseñándole a los ciudadanos nuestro plan de ordenamiento, nuestro tema de obra pública y la planeación. No es tarde para empezar a normar la planeación después de ese crecimiento de la zona sur. Yo creo que todo se puede y que más vale tarde que nunca. Y empezar con mano dura, que nos va a doler a los guanajuatenses porque muchos estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, ya que todos somos amigos de la autoridad. Todos son influyentes en Guanajuato. Este divorcio, el Guanajuato gobernado por el PRI prácticamente sin... Bueno, ha habido administraciones del PAN, una de Eduardo Romero, administraciones del PRD, una de Rafael Villagómez. Pero en general el PRI ha dominado. Y los últimos cinco años el gobierno estatal ha sido panista. ¿Crees que se genera un choque político que impide ponerse de acuerdo y trabajar juntos? Yo creo que la falta de voluntad y el ego de algunos actores políticos no ha permitido bajar los recursos importantes y necesarios para Guanajuato. Y sobre todo que haya ganas de trabajar de la gente de la administración municipal. Para cada quien está y viendo cómo lleva agua para su molino o para su partido. Creo que Márquez y ahora nuestro próximo gobernador, Diego Sinue, tiene toda la voluntad de hacer equipo y sinergia con nosotros. Y eso es lo que estaremos haciendo. Grandes temas de obra pública, pero con sentido y con desarrollo social. Cuando tú llegues Márquez ya va a ser historia. Si es que ganas la elección, digamos. Hablemos políticamente. Lo primero es la aduana del primero de julio, donde hemos estado tocando las puertas de los ciudadanos, donde vamos muy bien. Y donde sabemos que Diego Sinue también va muy bien. Y en Guanajuato un voto diferenciado que viene desde hace más de cuatro o cinco elecciones. Donde sí votan por el gobernador, pero a la hora del alcalde parece que el ciudadano es mucho más meticuloso en el tema de escoger quién quiere que sea su presidente municipal. ¿Cómo te ven la campaña en el diálogo con los ciudadanos? ¿Qué sientes? ¿Qué percepción te deja el estado de ánimo de la ciudad de Guanajuato? Hoy que parece que en todas partes hay reclamos fuertes a los políticos por lo que ha pasado. Es la tercera campaña esta. La campaña del 12 aprendimos muchísimo. Las derrotas siempre sirven de experiencia para saber lo que uno no debe de hacer. En el 2015 ganamos el distrito local, el octavo distrito local. Y bueno, hoy que vamos a tocar la puerta de los ciudadanos, tenemos algunas metas que logramos cumplir, como la ampliación del hospital general, que son básicamente gestiones, algunos videobachilleratos. El tema de que no le cobraran el agua a las escuelas públicas. Y hoy básicamente la gente lo que nos pide es, sí, temas de desarrollo urbano, de obra pública, pero sobre todo lo más importante puerta por puerta es la seguridad. La seguridad de que no te asalten en el callejón, de que no se metan a robar a tu casa, de que a tus hijos no les pase nada cuando salgan al parque o a la tienda, que les roben los 50, los 100, los 200 pesos del celular o que te cristaleen tu carro. La gente quiere vivir segura y vivir sin miedo. Y por eso nosotros estamos en esta campaña como eje rector con la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana. Creemos que de pasar de ser dirección general a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues nos puede dar... ¿Esto le varía el perfil del responsable? Le varía el perfil del tema de seguridad. O sea, no nos va a costar más caro ni va a ser oneroso para el municipio, solamente es una reestructura que nos permite tener un marco jurídico. Hoy depende del secretario del ayuntamiento. Hoy depende del secretario del ayuntamiento. Es una secretaría, es una dirección general de seguridad ciudadana donde tienen su director, donde tienen su comisario y de ahí baja toda la plantilla en tema de seguridad. Nosotros lo que proponemos... El alcalde digamos que no acuerda con el director porque lo hace el secretario del ayuntamiento. Lo que hace el secretario del ayuntamiento. Hoy el secretario del ayuntamiento también acuerda con el director de fiscalización y con mucha más gente. Esta nueva secretaría de seguridad ciudadana es el enroque de poder tener ahí la dirección general de tránsito y transporte, el área de fiscalización que hoy la tiene el secretario del ayuntamiento y que la verdad Guanajuato está desbordado en el tema del comercio ambulante y también el tema de protección civil estaría en la nueva secretaría de seguridad ciudadana. Y al tratar directamente con un funcionario de primer nivel, ¿el alcalde sería responsable? Entonces, si de más aún, pues, más directamente de la política de seguridad. Yo creo que el alcalde es el responsable de todos los temas municipales, ¿no? Que debe de gobernar junto con su ayuntamiento y con sus directores. Luego no se dan cuenta de que les deben 87 millones de pesos. Luego no se dan cuenta de muchísimas cosas, ¿no? No son solamente los 87, hay otros adeudos de otras personas y en el tema del predial estamos atrasados, en el tema de agua potable. O sea, haría falta una modernización integral de la administración pública de Guanajuato. ¿Tú sientes que hay que entrar a fondo en eso? Yo creo que una reestructura donde le demos el poder que realmente necesita cada dirección y cada director. El jefe de la oficina, el director de desarrollo urbano, debe de tener toda la garantía de poder desempeñarse un trabajo sin irle a preguntar al alcalde cómo ve, si está bien o si está mal, o sin pedirle permiso. Igual, el director de fiscalización. Hoy, Guanajuato, la gente que nos está viendo sabe que hay demasiado comercio ambulante y que mucho de esto depende de que es que soy amigo del regidor, es que soy amigo del alcalde, es que yo te di los votos en la campaña. Eso tiene que cambiar. Como pasó con el viejo tema de las mesas y las sillas, que nunca se resolvió con una racionalidad. O sea, sí o no, cuándo, sí y dónde. Ahí, ¿qué piensas hacer? Una ciudad turística debe ser más liberal, pero también con orden. Creo que debe de haber orden, debe de tener un plan y una planeación de dónde sí puede haber sillas y mesas donde nos permita que los ciudadanos puedan seguir disfrutando de sus calles y de sus banquetas y también que se genere una derrama económica de la mano del empleo para los guanajuatenses. ¿No es la hora de volver peatonal al centro de la ciudad? Algo que muchos se ha pensado y se ha soñado y luego no se puede. Yo volteo a ver San Miguel de Allende, Querétaro, Morelia, Zacatecas y las grandes capitales del estado que sí ha llegado a la infraestructura, que sí ha llegado al desarrollo, que no nos han dejado quizás de la parte en el abandono y todas son grandes capitales con un centro histórico bien cuidado, donde sí hay zonas peatonales importantes, donde sí hay sillas y mesas, donde hay poco comercio ambulante y otra ciudad alterna donde están los edificios modernos, los servicios, la presidencia municipal, donde es fácil desplazarse. Eso es lo que yo pretendo en Guanajuato capital, cuidar nuestra ciudad patrimonio, cuidar nuestra arquitectura de una manera responsable y ordenada, donde todos vamos a ser responsables. El tema de la seguridad, no se escucha hablar, como pasa en otras ciudades del estado, de acontecimientos graves, delicados en Guanajuato capital. Digo, sí han pasado, no es la generalidad, pero sí de una inseguridad cotidiana y constante, de los callejones. ¿Cómo lo sientes esto? Es lo que nos ha estado diciendo la ciudadanía, puerta por puerta, el tema de yo no quiero que se metan a robar a mi casa, no quiero que le pase algo a mis hijos y hoy, más que nunca, porque es la tercera campaña, nos dicen... ¿Sientes un cambio de las anteriores? Por supuesto. Hoy nos dice la gente, en aquella casa, en aquella esquina, en esa tiendita, en esta carnicería, están vendiendo droga, la policía municipal lo sabe, no se ponen de acuerdo con los ministerios públicos o con el estado o con la federación y esto tiene que cambiar, tiene que ser integral la policía, sí tener una política de prevención, de prevención del delito, de prevención de adicciones, pero también tenemos que tener mano dura contra los delincuentes y con los que ya están haciendo daño a la sociedad guanajuatense. Yo sí visualizo y creo y soy firme creyente de que la familia es la base de la sociedad y tenemos que proteger las familias guanajuatenses para tener mejores ciudadanos. Mucha gente de la zona sur ya no es de la capital, ha llegado ahí por cuestiones de trabajo, por puerto interior o porque van al gobierno o diferentes actividades económicas. Un estado que crece como Guanajuato, eso va a seguir pasando. Sí, tenemos que cuidar nuestra gente y tenemos que cuidar las familias. Pero también a los que llegan porque debes abrir los brazos. Por supuesto, es inversión, es economía, es desarrollo, pero con una política pública en materia de seguridad, en materia de desarrollo urbano, en materia de economía, que podamos seguir cuidando a nuestros ciudadanos. Ha sido eficiente, por ejemplo, el Morelia, el tema de la policía, cómo en estos tres años se han cambiado. En Querétaro, los servicios municipales, hoy el alumbrado público, la recolección de basura ha sido un éxito en Querétaro. ¿Y por qué en Guanajuato no? Estamos igual pensando más en el tema político y grillesco que a veces los cuevanenses nos cerramos tanto. ¿Buscarías la reelección para tener un proyecto más amplio y pensar a seis años y no nada más a tres? Lo primero es pasar la aduana del 1 de julio del 2018. Sería bueno que los ciudadanos supieran de una vez, quiero... Digo, aquí lo dijo Héctor López hace tres años. Por supuesto, que dando los resultados contundentes, donde la gente vea en verdad un cambio, estaremos buscando la reelección. Un periodo de tres años es un periodo corto para poder llevar políticas públicas de largo alcance o de largo impacto. Y por supuesto, tratar de hacer una excelente labor con todos los miembros del ayuntamiento, de diferentes corrientes y de diferentes partidos, donde lo que nos una no sean los proyectos personales o particulares, sino el bienestar de los ciudadanos. Y creo que hacia allá debemos de estar pensando y de estar mirando. Ciudad capital, ciudad patrimonio, sede de la Universidad de Guanajuato, donde están los tres poderes, y hoy como está, está en el abandono. Dos temas importantes, agua y minería, medio ambiente en general. La capital que padece mucho estos ciclos de lluvia o no lluvia porque se alimenta con presas, una que está por construirse y parece que no se avanza al ritmo que se había planteado. Y el tema de la minería en la sierra y que también cada vez es más cerca a zonas urbanas, que al fin y al cuento es una actividad con ciertos riesgos, los jales, etc. Ya se han producido a veces algunos incidentes. ¿Cómo equilibrar esto? Es el ámbito federal, no hay mucho que hacer de pronto, pero ¿qué puede hacer un alcalde al respecto? Ahora, en el tema del agua, el Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato trabaja con números negros. Creo que es un ejemplo a nivel estatal de cómo podemos hacer las cosas. El director hoy del CIMAPAG es subpresidente de Aneas o tiene un cargo ahí importante en la Asociación Nacional de Aguas, vicepresidente de Aneas, y eso nos da garantía de que están haciendo bien las cosas. Sí hay que llevar la inversión al tema de la presa. Estos últimos años creo que nos ha ido bien en el tema del agua, pero ha habido años donde sufrimos mucho. En la administración de NICEFOR, en la administración de Rafael Villagómez hemos sufrido en los temas de agua. Darle suficiencia a largo plazo en materia económica para poder tener la presa de la tranquilidad en un futuro no tan lejano. Y en el tema de la minería hay un fondo importante económico para los pueblos mineros. Se ha bajado en esta administración hasta este año, sobre todo en el alumbrado público de las comunidades cercanas a donde están las minas. Yo creo que la minería es una labor importante que deja de rama económica a los guanajuatenses. Hay empresas canadienses y empresas del estado de Guanajuato que están ahí trabajando. Y bueno, pues nada más trabajar de la mano con ellos en los temas de impacto ambiental. Por ejemplo, el Cerro de la Sirena, donde ya se ven algunas fracturas. Tenemos que ver qué hacemos. Se ven exploraciones. Exploraciones y fracturas. En calderones. En calderones, en sirena, en las torres, en peregrina, en mineral de la luz. El Cubo, por ejemplo, está batallando con la gente. Las torres están cerradas. ¿Cómo podemos trabajar de la mano de las mineras para llevar empleos bien pagados a los guanajuatenses y que no traigan tanta gente como de Durango, de Zacatecas, que están llegando también a hacer las exploraciones a Guanajuato? Yo creo que el turismo y la minería es una labor importante de desarrollo económico para Guanajuato. Tenemos que cuidarlas, protegerlas y darles las facilidades. Y bueno, y un poco una pregunta morbosa, Manu. Te enfrentas a una ex panista que va por el PRI, que es Roslú, compañera tuya de partido hace no mucho. ¿En qué cambia la contienda? Hoy hay siete contendientes a la alcaldía de Guanajuato Capital. Cuatro de ellos, un panista de verdad, que soy yo tu servidor y que estamos con todas las ganas de servirle. Un panista que sigue siendo. Que sigo siendo y que lo vamos a seguir siendo porque donde eres está complicado que te mueva. A nosotros nos mueve las ganas de trabajar por Guanajuato, nos mueve poder hacer las cosas bien. Me acompaña en esta campaña mi familia, mi esposa y mis hijos con todas las ganas de servir y muchos, muchos amigos que tienen experiencia. Y bueno, del lado del PRI tenemos una ex panista, en el verde tenemos otro ex panista y el morena. Carlos Ortiz, el panista. Por supuesto, iba en la planilla del 2012 de suplente con nosotros. Entonces todos en familia. Todos, ex panistas. Y también Loya. También Loya, del PRD hoy se va a Morena. ¿De qué se trata? Bueno, pues de dar las mejores propuestas que hemos aprendido en estas campañas políticas, hacer propositivos, a darle a los guanajuatenses la certidumbre de que vamos a ser un gobierno eficiente, eficaz, donde sí tenemos propuestas, pero también tenemos experiencia. Dejar del lado el golpeteo, dejar del lado la crítica que desgasta y que la gente ya no quiere escuchar. Y bueno, una campaña de propuestas. Así propuestas concretas y pocas propuestas que sí pueden ser realizables. La crítica a veces es sana, hasta las de juego. La crítica es sana. La crítica de la gente como los medios de comunicación, como la prensa, como la gente de la Universidad de Guanajuato, los que hasta te da gusto que te critiquen porque sabes que están abonándole a un proyecto cuando te puedes estar equivocando. La crítica de desgaste, de golpes bajos, pues esa creo que... ¿Te refieres al interior del ayuntamiento, por ejemplo? Hay que dejarla atrás. Bueno, pues muchas que pudiera haber. Yo creo que... Porque es inevitable que tengas un ayuntamiento plural. Por supuesto. Yo creo que el ayuntamiento que tiene actualmente la administración municipal de Guanajuato es un ayuntamiento de gente... ¿Ustedes como oposición al PAN con Edgar han sido críticos, no? Por supuesto. Pero también creo que el alcalde debe de aprender cómo poderle sacar el mayor provecho a su ayuntamiento. Hoy creo que el ayuntamiento ha tenido excelentes ideas que no se ven reflejadas en las políticas de Guanajuato Capital. Hay gente con mucho talento ahí en la administración, síndicos, regidores, gente que ya tiene experiencia y que se podía haber aprovechado de más. Eso no nos puede volver a pasar en el futuro. Alejandro, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Zona Franca y agradecerle a usted, señor Arnolo, que me haya invitado aquí al programa, que le pueda decir a los guanajuatenses cuál es el proyecto, de qué se trata y que primeramente, Dios, el primero de julio me estén apoyando con su voto. No, a lo mejor te invitamos antes de esa fecha para ver cómo va así, cómo va la campaña. ¿Te parece? Muchísimas gracias de nuevo. Te acuerdo. Gracias. Alejandro Navarro, candidato del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Guanajuato. Regresamos en un momento. Vamos a hablar de un foro de ciencia al que están invitados todos los candidatos a la gubernatura en unos días.